Oración de la noche Al acostarte no tendrás miedo y acostado tendrás dulces sueños Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de Oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Amado Dios, la noche ha llegado y en este instante yo me acerco hasta ti para darte gracias por cada momento vivido a lo largo de este día Gracias Señor por los anhelos que se convirtieron en realidad Gracias por las sonrisas, por los aprendizajes y gracias por todas las personas con las que pude compartir en este día Gracias también por todas las cosas que con amor tú haces en mi vida Por el hogar en donde mi familia y yo encontramos resguardo Por los alimentos que llevas a nuestra mesa Por la ropa que nos viste y por la promesa de que cada nuevo día será más feliz y bendecido que el anterior Padre Celestial En tus manos pongo esta noche que llega Por favor, cubre mi casa con tu precioso manto y concédenos una noche de descanso y tranquilidad para poder despertar mañana con la ilusión y las fuerzas renovadas para seguir luchando para alcanzar todos nuestros anhelos y proyectos Te suplico que mires nuestras vidas y nuestras necesidades y que seas tú ayudándonos a superar las dificultades que estamos atravesando Por favor, permite que mañana sea un día de triunfos conquistas de bienestar Ayúdanos a vivir con confianza en tu compañía en tu bondad En que tú nos mostrarás el camino indicado para salir adelante También quiero orar por aquellas personas que terminan este día con tristeza, necesidad o enfermedad especialmente por mis seres queridos Señor, por favor permite que haya una lluvia de bendiciones sobre el mundo y que todos puedan alcanzar aquella gracia que tanto anhelan para su vida Amado Dios en esta noche te doy gracias por tu amor por tu bondad y por tus bendiciones Por favor, protege mi vida la vida de mi familia y danos mañana un día colmado de paz prosperidad y alegría Amén Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 40 Esperaba 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 al Señor Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor Me sacó de la fosa fatal del barro del pantano Puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos Puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios Muchos al verlo temerán y pondrán su confianza en el Señor Feliz el hombre que cuenta con el Señor que no escucha a los cínicos ni se pierde en sus mentiras ¿Cuántas maravillas has hecho Señor mi Dios? ¿Cuántos proyectos en favor nuestro? Nadie se te puede comparar Yo quisiera publicarlas y contarlas pero son demasiado para enumerarlas No quisiste sacrificios ni ofrendas Lo dijiste y penetró en mis oídos No pediste holocaustos ni víctimas Entonces dije Aquí estoy De mí está escrito en el rollo del libro He elegido mi Dios a ser tu voluntad y tu ley está en el fondo de mi ser Publiqué tu camino en la gran asamblea No me calles Señor Tú bien lo sabes No encerré tus decretos en el fondo de mi corazón Proclamé tu fidelidad y tu socorro No oculté tu amor y tu verdad en la gran asamblea Tú Señor no me niegues tu ternura Que tu amor y tu verdad me guarden siempre Me rodean desgracias incontables Mis culpas recaen sobre mí y no hay salida Son más que los cabellos de mi cabeza y me falla el corazón Dígnate liberarme Señor Señor Ven pronto a socorrerme Queden avergonzados y humillados todos los que atentan contra mi vida Que retrocedan confundidos los que se alegran con mi desgracia Que se esconda de vergüenza los que dicen Esta vez lo pillamos Pero que en ti se alegren y regocijen todos los que te buscan y que repitan siempre Dios es grande los que desean tu salvación Piensa en mí Oh Dios En mí que soy soy un pobre y desdichado No te demores mi Dios Pues tú eres mi socorro y salvación Palabra de Dios Te alabamos Señor Digamos ahora Un Padre Nuestro El Credo y el Gloria Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María siempre virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Te invito a que compartas este video Dejes tu comentario Le des un me gusta Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Oraciones Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!